Abre, departamento de solteros. Gracias, está buenísimo, es un mimo, está bueno estar nominado, está bueno que te den el premio. La verdad que es una alegría, una obra que disfruto y disfrutamos y es un placer ser reconocido en una ciudad que yo disfruto mucho. ¿Es un premio especial porque tiene un premio especial? Sí, la obra, la obra, yo la disfruto mucho y es verdad, me doy esos permisos de correrme un poquito y mirarlo, lo que hace ella, estar con gente que quiero estar, con Cristian, con la verdad que la pasamos muy bien y para mí es fundamental. ¿Te imaginabas otra temporada después de haber estado con Alfredo Algón y otros grandes también estar con tu amor, volver a Mar del Plata en ese verano que explotó y con ese triunfo? Sí, no sé si me imaginaba todo esto, esto siempre es un lindo reconocimiento, es una alegría, es un mimo y me imaginé volviendo el año pasado que estaba haciendo nada y la venía a ella a trabajar y me di cuenta que hacía mucho que no venía y ser recibido así es una alegría. Gracias. ¡Felicitaciones! Laurita ¿cómo estás? Tortito, una noche especial ¿no? Muchos premios. Sí, muy felices. Bueno, la verdad que no es por ser parte, pero para mí el setero se lo tenía recontra merecido porque es un equipo hermoso y somos muchos los que trabajamos arriba, alrededor y atrás del escenario así que muy contentos. Laurita ¿qué pasó en el escenario con esas personas? Te veo bastante mal te vimos ahí ¿no? Fue horrible, fue un momento. Fue horrible ¿no? Sí, porque había chicos. Te veo un poquito raro como que te estaba descomponiendo o algo así ¿no?